Ixtapaluca, México, el universal. Guión La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, inició una investigación para determinar si policías de Ixtapaluca cometieron abuso de autoridad en contra de alumnos de la preparatoria Gabino Barreda, con quienes protagonizaron un zafarrancho el viernes pasado. El organismo inició la queja CODEM-CHA-499-2018, luego de que varios medios de comunicación dieron a conocer un video en el que se observa un enfrentamiento a golpes entre oficiales de seguridad pública y varios estudiantes del plantel, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM. La CODEM solicitará información al gobierno municipal de Ixtapaluca sobre la actuación de los miembros de la corporación que acudieron a un llamado en las inmediaciones del plantel de la UAM, ubicado en Camino Real de Tezontle. También recurrirá a las autoridades educativas para que proporcionen datos sobre lo que ocurrió afuera del centro de bachillerato, así como con los propios estudiantes, padres de familia y vecinos. A través de las redes sociales se difundieron imágenes en las que se observan a varios integrantes de seguridad pública local que se lían a golpes con alumnos. La corporación local informó que los oficiales se presentaron afuera del plantel porque recibieron una llamada al centro de mando que alertaba que en un vehículo se encontraban hombres sospechosos. Uno de los policías que acudió al llamado relató que al acercarse los oficiales para hacer la revisión fueron amedrentados por los alumnos y no permitieron que revisaran el auto. El rector de la UAM, Alfredo Barrera Vaca, rechazó y condenó los actos de violencia y se solidarizó con los alumnos, padres de familia y directivos de la Escuela Regional de Xtapaluca Gavino Barrera.